Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro episodio más de este curso de Python desde cero. Muy bien, en el otro vídeo, pues bueno, estábamos viendo las sentencias if, el if, else, etc, etc. Pues hoy va a tocar ver los bucles while. Básicamente while es un bucle en Python en donde podemos hacer que se vaya repitiendo determinados comandos hasta que se cumpla la condición. Es decir, os lo voy a enseñar aquí de manera práctica, súper fácil. Bien, lo primero, vamos a definir una variable. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una variable, bueno, primero voy a crear aquí un título que va a ser como crear un bucle while básico, porque esto va a ser un bucle while bastante sencillito, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a definir una variable que va a ser contador. Es decir, yo por ejemplo voy a hacer un programa que lo que voy a hacer sea repetir un bucle que vaya contando números y que vaya sumando del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso voy a hacer un contador, ¿no? Entonces, contador va a ser la variable que recoja el número 0. Entonces, ahora aquí empieza lo bueno. Escribo while, es decir, mientras la variable contador sea menor o igual que, por ejemplo, pues en 10. Entonces, súmame a la variable contador, súmale un 1. Entonces, bueno, eso lo hago así con más e igual 1. Bueno, entonces, de esta manera, primero creo la variable, que es un 0, y luego digo, bueno, pues mientras la variable contador sea menor a 10, que empieza siendo 0, entonces obviamente es menor que 10, entonces vete sumándole un número. Entonces, bueno, irá 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a 10. Y cuando llegue a 10, se acabará el bucle. Pero dentro de este bucle, yo quiero que, bueno, que me vaya saliendo un mensajito que sea así, que diga la variable contador, por ejemplo, la variable contador es, y pongo dos puntos, espacio, y ahora fuera, fuera de las comillas, pongo una coma y pongo contador. Entonces, de esta manera, esto lo que va a hacer, va a repetir esto de aquí, es decir, lo que está dentro del bucle while, lo va a repetir hasta 10 veces, porque aquí pongo que, claro, mientras la variable contador sea menor o igual que 10, vete repitiendome esto. Entonces, va a ir una vez, luego otra, luego otra, hasta llegar a 10. Entonces, se va a repetir 10 veces estos comandos que hay aquí, básicamente, ¿no? Muy bien, pues vamos a probarlo. Perfecto, muy bien. Bueno, yo lo voy a hacer así, voy a darle a Reselection Line en una ventana interactiva, porque es mejor. Bueno, entonces, bueno, vamos a verlo. Aquí está. Como veis, como veis, pues mira, primero, la variable contador es 1, se ejecuta este comando una vez, luego se ejecuta otra, y así hasta 10 veces, porque, bueno, aquí lo pone, mientras sea menor o igual de 10, ejecútate. Lo que ocurre es que, en este caso, también ha contado el 11, porque es que, es decir, esto ejecutó el número 10, y como dijo, bueno, pues el 10 es correcto, ejecuto otra vez. Y claro, llegó al 11. Entonces, si quiero que me llegue al 10, de verdad, debería aquí poner un 9. Entonces, vamos a verlo otra vez. Veréis, ¿ves? Ahora ya sí me llega a 10 correctamente. Es decir, el bucle while funciona así, funciona así. Va repitiendo lo que hay en su interior hasta que se cumpla esta condición de aquí. Entonces, bueno, ahora vamos a mejorarlo esto, porque, bueno, este bucle while es súper básico, ¿no? Ahora vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo añadiendo un else. Veréis, pongo aquí else, pongo dos puntos, y ahora aquí, bueno, puedo poner un print, y pongo este texto, se ejecutará cuando se acabe el bucle. Y ahora mismo, en cuanto la variable contador llegue a 10, entonces va a salirse del bucle, y será cuando se ejecute el comando else. Vamos a verlo. Veréis, vamos a hacerlo aquí, y aquí lo tenemos. Se ejecuta todo exactamente como antes, pero al final, se muestra este texto que es de la sentencia else, porque else se ejecuta cuando no se llega a cumplir la condición de arriba. Y claro, en cuanto llega a 10, lo de arriba, pues deja de cumplirse, entonces es cuando se ejecuta la sentencia else. Bien, ahora voy a crear un bucle mucho más útil. Voy a hacer un bucle que, en caso de que el usuario introduzca un número o concepto que es erróneo, entonces el bucle va a seguir preguntando. Dirá, bueno, pues ahora introduce un número, por ejemplo, un bucle que diga, uy, número erróneo, venga, ponlo otra vez. Y así, sin parar, hasta que el usuario escriba bien, pues, el concepto. Muy bien, vamos a ver cómo se hace esto. Un bucle que insista al usuario de que incorpore un número correcto, por ejemplo, ¿no? Esto, bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Bien, perfecto. Lo primero, como siempre, vamos a definir una variable, pero esta vez con el comando input. Entonces, bueno, por ejemplo, variable bucle, por ejemplo, que sea igual a un número entero. Es decir, yo voy a recoger un número entero. Entonces, voy a recogerlo con un input que diga, escribe un número entero, por ejemplo. Voy a poner dos puntos y espacio para que quede bien. Entonces, ahora mismo aquí pondré, mientras, mientras la variable bucle sea inferior a cero, por ejemplo, entonces imprime un mensaje que diga, debes introducir un número válido, que sea positivo, por ejemplo, dos puntos. Y ahora es cuando el bucle va a insistir otra vez al usuario. Va a insistir al usuario. Entonces, voy a hacerlo igual. Pongo bucle es igual a un número entero que recoja, pues, el input y diga, inténtelo de nuevo, inténtelo de nuevo, dos puntos y espacio. Y luego al final pongo un print, has introducido el número y aquí pongo un espacio y pongo bucle. O sea, coma bucle. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funcionaría esto. Bueno, yo esto recomiendo dejar aquí, pues, bueno, pequeños espacios para que sea mucho más legible este código. Perfecto, vamos a ejecutarlo y luego os explico mejor, bueno, su funcionamiento. Vamos a ejecutarlo aquí. Y bien, pues aquí empieza a preguntarme que escriba un número entero. Pero yo, por ejemplo, voy a escribirlo erróneamente para que se ejecute ese bucle y me diga, uy, debes introducir un número válido, que sea positivo. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner menos tres. Entonces, veis, me sale un error y sigue preguntándome. Sigue preguntándome gracias a esta línea que tengo aquí, que es la de, que, bueno, está insistiendo, ¿ves? Aquí pone, inténtelo de nuevo. Por ejemplo, bueno, pongo, pues, un tres, que ya es un número correcto y ya, pues, bueno, saldría del bucle y es cuando se imprime esto de aquí, este print con el número tres, que es el número que yo puse. Entonces, bueno, voy a explicaroslo otra vez, así súper fácil. Eh, variable bucle va a recoger el número que el usuario diga. Es un número entero, entonces, si el usuario pone un número, se va a recoger aquí, en bucle. Entonces, que mientras la variable bucle sea menor a cero, es decir, un número negativo, entonces, créame un bucle, que es este, donde sea que imprima un mensaje diciendo, debes introducir un número válido, que sea positivo, ¿eh? Sale este mensaje y luego sale otra vez el input para insistirle al usuario que vuelva a introducir un número. Si el usuario introduce un número positivo, un número correcto, entonces, este bucle while no se va a ejecutar, porque un número positivo es superior a cero. Entonces, ahí es cuando se va a ejecutar este comando print, diciendo, pues bueno, que has introducido el número y luego el número que haya introducido, que es la variable, que en mi caso, pues aquí pone que es un tres. ¿Veis? Esto es muy importante, esta línea, porque estamos haciendo que dentro de un bucle vuelva a preguntar al usuario varias veces que introduzca un concepto hasta que sea correcto. Entonces, bueno, perfecto, muy bien, esta parte es muy importante. Ahora voy a enseñaros otro bucle, que por ejemplo, puedo hacer que existan dos bucles a la vez, porque hasta ahora os enseñé, pues, un bucle y ya. Entonces, ahora voy a enseñaros dos. Por ejemplo, vamos a utilizar dos bucles while a la vez. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Pues, bueno, primero, como siempre, por ejemplo, voy a hacer que el usuario, pues bueno, pues en función de un número que ponga, pues ejecute un bucle u otro, que esto es muy importante. Entonces, bueno, por ejemplo, voy a crear una variable, que va a ser variable, por ejemplo. Entonces, variable va a recoger un número entero que va a poner el usuario, que va a ser así, input, y aquí va a poner, escribe uno, para ver, por ejemplo, un bucle del uno al diez, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si el usuario escribe el número uno, entonces va a haber un bucle como lo de antes, que os estuve enseñando. Entonces, bueno, perfecto. Ahora voy a poner aquí, mientras variable sea igual a uno, ¿eh? Mientras sea igual a uno, créame otro bucle, ¿eh? Créame otro bucle donde la variable, donde la variable sea menor de diez, entonces imprímeme un mensaje que diga el valor de la variable es, y bueno, pongo aquí variable, coma variable. Luego os voy a explicar mejor su funcionamiento, y luego aquí es donde haremos la suma. Entonces, bueno, ponemos variable, vamos a sumarle un uno, vamos a ir sumándole. Entonces, bueno, y ahora vamos a salir, y luego aquí, bueno, podré if, si la variable es igual a, por ejemplo, la palabra exit, entonces imprímeme un mensaje que diga saliendo. Bueno, os voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Bueno, primero vamos a ejecutarlo, vamos aquí a ejecutarlo. Entonces, bueno, por ejemplo, escribe un uno, pues escribo un uno. Entonces, si yo escribo el uno, se va a ejecutar este bucle de aquí, ¿veis? Entonces, bueno, aquí es cómo funcionaría. Pero ahora bien, como estáis viendo, hay dos wilds. Está, primero, mientras la variable valga uno, créame otro bucle en su interior que diga que, mientras la variable sea inferior a diez, que se vaya imprimiendo este mensaje y se vaya sumando un uno a cada vez. Y cuando llega a diez, entonces sale de este bucle, sale de este bucle, y bueno, y ya estaría. Y ahora mismo voy a enseñaros también algo muy importante, que es el concepto de break. Es decir, yo puedo interrumpir un bucle en su mitad o en la parte que yo quiera. Entonces, bueno, por ejemplo, utilización de break en un bucle while. Voy a enseñaros cómo es esto, que bueno, también es algo importante. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Por ejemplo, bueno, como siempre, vamos a crear una variable. La variable a vale cero. Hasta aquí bien, sin ningún problema. Entonces, bueno, mientras la variable a sea inferior o igual que diez, entonces, vete sumándome, súmame un uno a la variable a hasta llegar a diez. Y luego, aquí pongo un if, if a es igual a cuatro, por ejemplo, entonces aquí va a ser donde, donde, bueno, se va a hacer ese break. Pondré, ejecutamos el break en este punto, por ejemplo, ¿no? En este punto, y aquí pongo break. Y bueno, genial. Entonces, ahora pongo aquí print. Pongo aquí que el valor de a es dos puntos, y me lo pongo aquí, pues a. Básicamente es un bucle súper fácil, que bueno, pues se pone que a vale cero, mientras la variable a sea inferior a diez, vete sumándole un uno. Pero si llega la variable a al número cuatro, entonces imprímeme este mensaje que diga ejecutamos el break en este punto, y entonces aquí se interrumpe con break. Es decir, se interrumpe el bucle, y entonces, nada, pues ya saldría del bucle e imprimiría este mensaje. Bueno, y pongo aquí la coma, que bueno, se me había olvidado. Vamos a ejecutar este bucle, y bueno, quedaría así. ¿Veis? Pone, el valor de a es uno, dos, tres, pero cuando llega al cuatro, se ejecuta el break, y pone, cuando a vale cuatro, ¿eh? Lo veis, perfecto. A vale cero, mientras a sea inferior o igual a diez, que se vaya sumando, pero cuando llegue la variable a al número cuatro, entonces se va a imprimir este mensaje, que es este de aquí, y luego, claro, cuando a vale, y sale la variable a, que es cuando está en cuatro, y luego ya, pues ahí, para. Pero ahora también puedo, en vez de hacer un break, hacer un continue, es decir, hacer que cuando llegue a un número, pues bueno, por ejemplo, al cuatro, se ejecute un comando, puede ser un print o lo que sea, y luego sigue. Es decir, es como una pequeña interrupción, pero sin acabar el bucle. Vamos a verlo. Utilización de continue en el bucle while. Vamos a ver cómo sería. Entonces, hacemos igual, a vale cero. A vale cero. Entonces, mientras a sea inferior o igual a cero, vete sumándome, bueno, esto es exactamente como antes, vete sumándome un uno. Pero si a llega al valor de cuatro, entonces, aquí ocurrirá una interrupción, que sea, bueno, print, y pondrá, aquí hay una pequeña interrupción, pero el recuento sigue. Voy a poner aquí. Y aquí es cuando pongo continue. Continue. Entonces, bueno, continue, y ahora aquí, pongo print, el valor de a es a. Así, básicamente. Entonces, con esto, lo que yo estoy haciendo, es que es exactamente como antes, pero cuando la variable a llega a cuatro, entonces, se va a imprimir este mensaje, y luego va a continuar. Es exactamente como la anterior, pero en vez de usar un break, utilizo un continue. Entonces, bueno, vamos a ver cómo quedaría. Lo que vamos a ver es que cuando llegue la variable a, al valor de cuatro, se va a imprimir este mensaje. Vamos a verlo. Y efectivamente, lo veis, el valor de a es uno, dos, tres, pero cuando llega al cuatro, se ejecuta esto, y luego sigue. Entonces, es una forma de, bueno, pues que dentro de un bucle, en el punto que queramos, poder ejecutar algo, lo que sea. Yo, en mi caso, bueno, hice un print, pero bueno, se puede ejecutar cualquier cosa. Aquí las opciones son muy amplias. Bueno, y ahora por último, vamos a hacer un pequeño menú interactivo con el usuario, donde vamos a utilizar el bucle while, y vamos a ver muy práctico, la importancia de break, de utilizar while y break de manera correcta. Es decir, vamos a empezar. Bueno, lo primero, voy a definir una variable, es decir, voy a llamarle menú. Entonces, esta variable menú va a esperar recibir un número entero, que va a ser int. Entonces, pongo input, y aquí pongo tres comillas, que esto es un truco muy bueno, luego os voy a explicar para qué sirve esto, y pongo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Bueno, esto es lo que voy a preguntarle al usuario, ¿qué quieres hacer? Y pondré ahora, coma, escribe una opción, y ahora pongo otras tres comillas. De esta manera, como veis, ya se me quitó esta línea roja que había abajo, y ahora esto es correcto. Entonces, yo ahora mismo puedo hacer saltos de línea dentro de lo que yo ponga, pues, en un print. Entonces, bueno, puedo hacer así, y pongo opción uno, pongo hacer que Python, por ejemplo, que Python me diga algo, por ejemplo, sin más. Luego, opción dos, pues la opción dos va a ser, por ejemplo, pues bueno, una calculadora que multiplique dos números, por ejemplo, es lo que vamos a programar luego, dos números, y la opción tres, pues salir, básicamente. Si el usuario pone un tres, salimos. Perfecto, muy bien, hasta aquí, perfecto. Ahora, vamos a crear un bucle while, es decir, entonces pongo while, pongo menú, si menú es menor o igual que tres, entonces, tenemos tres opciones, o la opción tres, o la opción dos, o la opción uno, así que genial. Si el usuario pone un uno, un dos, un tres, ya estamos entrando en el bucle while, así que, perfecto. Pongo aquí, si el usuario, si la variable menú recoge un uno, se recoge un uno, entonces, quiero que imprimas un mensaje que diga, hola, lo estás haciendo muy bien, por ejemplo, muy bien, espera, voy aquí a cambiar esto, lo estás haciendo muy bien, por ejemplo, sigue aprendiendo Python, sigue aprendiendo, a ver, Python, aquí está, muy bien, esto es, bueno, básicamente, un mensajito que nos dice Python, bueno, este pequeño programa, y ahora, muy importante, debo poner un break, porque si no, si no pongo aquí un break, este bucle se va a repetir, y entonces, este mensaje se va a mostrar infinito, por eso es tan importante conocer break, es decir, saber usarlo bien, bueno, muy bien, perfecto, ahora, otra opción, el if, vamos a poner otra opción, ahora, si menú es 2, si el usuario dice 2, entonces, pues bueno, vamos a hacer una operación, entonces, nada, para eso, vamos a recoger dos variables, operación 1, que va a ser igual, a un número flotante, es lo que va a esperar el programa, es decir, un número decimal, donde el usuario escriba input, y ponga, bueno, pues introduzca, el primer número, o un número, introduzca un número, por ejemplo, dos puntos y espacio, bien, y ahora, voy a establecer otra variable, que va a ser operación 2, creo que lo escribí mal, operación 2, a ver, si, operación 2, que va a esperar también, un número flotante, exactamente igual que antes, y lo mismo, un input, que diga, ahora, introduce el otro número, dos puntos y espacio, muy bien, y ahora mismo, voy a poner un print, donde recoja, el resultado, de estos dos números, el resultado, de, multiplicar, multiplicar, tus números, es, y pongo dos puntos, espacio, coma, y pongo, operación 1, por, operación 2, básicamente, se va a multiplicar, los números, que va a recoger, cada vacuna, de estas dos variables, muy bien, perfecto, y ahora, ponemos un break, porque si no, esto se va a repetir, de manera, pues un bucle, y tampoco queremos eso, por eso es tan importante, utilizar break, correctamente, bueno, perfecto, y ahora, última opción, el if, vamos a poner, si el usuario, nos dice, tres, entonces, vamos a imprimir, un mensaje, que diga, vaya, coma, nos veremos, en otra, ocasión, tres puntitos, está triste, el programa, y ahora ponemos aquí, un break, por lo mismo, porque si no, se va a repetir, sin parar, y nada, y ahora ya, por último, estamos acabando, ahora voy a poner, un else, que diga, print, has, introducido, introducido, un número, erróneo, debe ser, o un uno, coma, un dos, o un tres, básicamente, entonces, vamos a explicar un poco, el funcionamiento, de este código, bueno, primero voy a ejecutarlo, para que lo veáis, vamos a ejecutarlo, y, ahora mismo, como veis, ya está pidiéndome, pues bueno, que diga cualquiera, de las opciones, veis, se me imprime, esto mensaje, que quieres hacer, escribe uno, si quiero, no escribo dos, por ejemplo, voy a poner uno, entonces, si pongo uno, pues python, me va a mostrar, un mensajito, veis, hola, lo estás haciendo muy bien, sigue aprendiendo python, ahora bien, que pasa, si quito este break, de aquí, si quito este break, va a ocurrir algo, horrible, básicamente, se va a repetir, de manera infinita, este bucle, veis, pongo uno, y se repite sin parar, veis, o sea, no para de repetirse, esto lo voy a interrumpir, porque es inviable, por eso, ponemos aquí break, ahora, si yo aquí, pongo la opción dos, vamos a probar, pongo opción dos, entonces, pone, introduzco un número, ves, ya me cambia el mensaje, me está mandando aquí, entonces, voy a introducir un número, que por ejemplo, va a ser un dos, que se va a recoger, en esta variable, segundo, y ahora, vas a la otra variable, que es esta de aquí, a operación dos, entonces, voy a poner, por ejemplo, un cinco, entonces, con esto, doy a intro, y se multiplica, veis, el resultado de multiplicar tus números, es diez, porque, aquí puse dos, y aquí puse cinco, y entonces, aquí se imprime un mensaje, donde al final, se multiplica, el dos, por cinco, el contenido, de las dos variables, y luego, pues al final, pongo un break, porque si no, sería un bucle infinito, importantísimo, y luego, si pongo un tres, pues bueno, pondrá este mensajito, y ya está, y también pongo break, porque si no, se va a repetir infinitamente, vamos a repasar un poco, este código, bien, yo repongo, la variable menú, que espera un número entero, que va a ser lo que el usuario, va a poner, tras recibir, este mensajito, que el usuario pone un uno, pues si pone un uno, entra dentro, del bucle, porque es un uno, o un dos, o un tres, como la variable menú, tiene un número, inferior a tres, pues va a entrar, sí o sí, al bucle, entonces, si menú, es un uno, si el usuario pone un uno, se guarda, en esta variable, entonces, se imprime este mensaje, se imprime una vez, porque luego, detengo el bucle, rápidamente, con el comando break, luego, creo otra opción, que es, si la variable, es un dos, entonces, entra en esta, en este leaf, donde va a haber, una operación, uno, que va a recoger un número, y aquí, otra variable, que va a recoger otro número, y entonces, se va a imprimir este mensaje, con el resultado, de multiplicar una variable, con otra, y también rompo, este bucle, porque si no, también sería infinito, y luego ya por último, pues bueno, un mensaje de despedida, y si el usuario, introduce un número erróneo, pues, se ejecuta else, básicamente, porque si, si no entra dentro de este bucle, se va a ejecutar este else, que es más, este else, debería ir aquí, debería ir aquí, no, no me di cuenta, porque está al mismo nivel, que el while, perfecto, vamos a probar, a ver, si pongo un número erróneo, si pongo un número erróneo, lo que va a ocurrir, es que, por ejemplo, pongo un 8, que no entra dentro del bucle, pues si no entra dentro del bucle, va a entrar en el else, le doy, y aquí lo pone, has introducido un número erróneo, básicamente, porque, como no entra dentro del bucle, pues entra dentro del else, porque es un número, que no está dentro del 3, es decir, que no es ni un 1, ni un 2, ni un 3, entonces, perfecto, esto es un bucle, que yo quería enseñaros, básicamente, para ver súper eficazmente, cómo utilizar el break, y también, bueno, pues bueno, cómo hacer un pequeño programa, que tengo utilidad, recordar esto, que es muy importante, lo de las 3 comillas, dentro del comando print, para poder hacer saltos de línea, y nada, ya lo tenemos, esto es todo lo que yo quería, enseñaros por hoy, entonces, nada, espero que os haya sido muy útil este vídeo, y bueno, si os está gustando este curso, os animo a suscribiros a mi canal, y nada, nos veremos en otra ocasión, hasta la próxima. ¡Gracias!